El Hospital Emiro Quintero Cañizares y la Fundación Cardiovascular de Colombia realizarán este sábado 22 de junio la segunda jornada de cardiopatía congénita. Esta jornada dirigida para niños entre 0 y 18 años de edad que tengan diagnóstico de cardiopatía y que por diferentes razones no han podido asistir a sus controles de rutina. Asimismo, podrán acceder a ella los niños que tengan sospechas de cardiopatía congénita y presenten síntomas. Este sábado 22 de junio, a partir de las 7 de la mañana, en las instalaciones del Hospital Emiro Quintero Cañizares, estás cordialmente invitado a la segunda jornada de detección de cardiopatías congénitas, en conjunto con el personal calificado de la Fundación Cardiovascular de Colombia. A partir de las 7 de la mañana, si tu hijo presenta fatiga frecuente, coloración azulada en piel, uñas y lengua, dificultad para comer o tiene antecedentes de soplo cardíaco o ha sido intervenido quirúrgicamente de su corazoncito, estás cordialmente invitado para realizar los exámenes pertinentes y darte la ayuda y la orientación necesaria. Es importante que las personas interesadas tengan en cuenta que para lograr acceder a estos servicios deben inscribirse a través del número de WhatsApp 311-599-7264, mediante el cual se les asignará la hora de la cita. Gracias por ver el video.